El hotel La Torre se ha avanzado en este tema, se va a llegar a una solución, ¿cómo está el tema? Estamos buscando soluciones al hotel La Torre, como a todas las cosas, claro. Estamos buscando soluciones, las soluciones técnicas que procedan. Lo más importante es que el apeo de la zona que sé que hemos dejado de monto, que no se siga demoriendo, no se haga como ha ocurrido con el Teatro Fleta de Zaragoza, que lleva años el apeo. El grupo Chulta de Zaragoza ha pedido lo mismo que aquí estamos haciendo, que es que se haga el apeo desde dentro, porque es una faena para todos los vecinos de Caspe que tengamos el apeo de toda la parte de La Plata y San Vicente Carré, todo lo que es la fachada que queda aquí. Lo que pretendemos es que se haga el apeo, y estamos hablando con los constructores, a ver si llegamos a esa solución. Que el apeo se haga desde dentro. ¿El tiempo se puede hablar de tiempo? Precisamente, como estamos en una situación de crisis, que la construcción no avanza, es previsible que ese hotel no lo levanten en tiempo. La licencia primigenia se dio en 2009, estamos en 2013, y no han hecho absolutamente nada. Respecto a lo que es la obra de rehabilitación. Son dos diferencias, una de demunición, otra de rehabilitación. ¿Los constructores y sus propietarios han elevado alguna queja al ayuntamiento, algún procedimiento judicial? Los ayuntamientos están llevando sus alegaciones y sus recursos frente a las decisiones municipales, claro. Como cualquiera puede hacerlo. La cosa es que luego tengan razón. Nosotros creemos que estamos actuando ahí, por haberlo a la ley. Pero a ello es el tiempo que hemos tenido que destinar a esto, los predadores, los políticos, en fin, todos. Hemos estado ahí dándole al asunto. Y creo que es muy importante porque, en general, todas las propuestas políticas que se hacen por grupos han sido aceptadas. En su mayoría, por lo que hablamos, hay otras que son de difícil encaje. Pero lo más importante es eso, que hemos conseguido, después de tantísima alegación, llegar a acuerdos muy importantes para Casper. Porque nos van a dar más solución. Hemos subido de eficabilidad. Hemos ampliado, en donde eran unifamiliares, a todas se ha ampliado la eficabilidad. En lo que son calles de más de 12 metros, en todas las calles, absolutamente en todas, 12 metros o más, van a poder contar con una planta ática, ampliando lo que ya viene. Estamos hablando de la aprobación inicial. Se resuelven muchísimos polígonos, unidades de construcción. ¿Qué significa esto? Pues que donde había realmente problemas, porque había casas aisladas, pero que estaban dentro del urbano y demás, de lo que se trata es de que se hagan unas unidades de ejecución, que los propietarios participen en la gestión de diarios y demás. Y esto, por un lado, por un lado, por un lado, es que hay 11 unidades de ejecución, dentro del caso urbano. Luego, hemos suprimido suelos innecesarios, porque esto es un criterio de sostenibilidad que nos lo exige, bueno, pues en la primera, nos exige que estamos en el siglo XXI, y en la segunda, que hay que hacer ahorros. No podemos hacer un suelo muy extensivo, porque eso lleva unas redes y unos gastos muy importantes para los vecinos y para la administración. ¿Qué más hemos resuelto? Hemos resuelto el problema de pescadores, del dique, del rodado del dique. Hemos resuelto el interno problema también de Playa de Chacón. Porque, es decir, hemos resuelto, significa que se generan los instrumentos legales para que eso avance. Cuando decimos hemos resuelto, eso llevará a un proceso. Pero se ha dado en el clavo, porque las partes están de acuerdo. Y esto, las partes, y nosotros, y el ayuntamiento de las partes. En rústica, pues efectivamente, hemos ampliado todo lo posible. Lo que son bases, que se dice otros, o técnicamente pone otros equipamientos rústicos, en definitiva, bases, se amplía hasta 60 metros, la posibilidad de construirlos, con lo cual podemos legalizar muchas construcciones de las 700 que hay, de forma regular, podrá legalizarlas el propietario, y la administración pueda darles el visto. ¿Qué más se ha hecho? Bueno, pues, se han protegido todas las fuerzas ambientales. Hemos reducido suelo, pues, por ejemplo, para hacer este tipo de construcciones de 4.000 metros pasado, 2.500 metros. Se sigue manteniendo la hectárea para la vivienda unifamilera aislada, porque es obligatoria por ley. Simplemente es por eso. Es decir, la ley dice que es una hectárea, pues, por 10.000 metros, ahí no podemos hacer nada. Pero sí que sí que lo recogemos, porque si no se recogía, la ley del 2009 decía que no se podía construir. Se resuelve también el tema de los almacenes, que se bajan las dimensiones exigibles, que antes eran 320 metros a 200. En el 100% se puede construir un almacén. Se ha resuelto también el tema de las redes de agua, que podrán llegar para empresas agropecuarias. Me refiero a las redes de agua potable de la ciudad. También se quita el corse que existía antes para construir en rústica. Por ejemplo, la factoría, bueno, máximo 6 metros, bueno, pues, ahora puede ser muchos más metros en función del tipo de factoría. Si se justifica la necesidad de elevar la altura, el ayuntamiento podrá conceder. Es decir, lo que se ha hecho es liberalizar mucho la situación para que los vecinos estén más cómodos. Los vecinos, los industriales, los que tienen granjas, los que tienen almacenes, yo creo que esa es una solución que se ha dado. Y, finalmente, la propuesta que hace el Grupo Socialista respecto al paraje de la herradura, pues, evidentemente, eso como está subídice, lo llevaremos a informe jurídico. Y, bueno, nosotros lo tenemos muy claro, exactamente igual que lo tienen ellos. Es decir, si se trata de beneficiar la sujeción de esos puestos de trabajo, o otros que se podrán crear, en general, evidentemente nosotros no vamos a poner ningún tipo de obstáculo. Porque entendemos que todos los vecinos son iguales, y si estamos legalizando, pues, para más viviendas y demás, pues, evidentemente, si hay una empresa que puede legalizar, pues, no le vamos a poner ningún obstáculo, siempre y cuando le digo no se interrumpa el procedimiento judicial, en curso. Eso es de sentido común, y, sobre todo, pues, hay que también demostrar que este plan es de todos, y para todos. Yo creo que es una pasación que se llama ambiental, y eso nosotros no lo podemos tocar, porque viene por otras leyes, como hablábamos antes de la vivienda, o de la familia aislada, y ahí no podemos entrar. Pero el otro capítulo, que viene derivado del plan del 84, que es una protección paisajística concreta, en este caso es una cuestión que decide la corporación, no lo decide ninguna ley. Igual que aquella corporación decidió ponerlo en su momento, esta corporación, si se considera necesario, puede decidirlo. O sea, sigue sentido. Pero no afecta para nada, ni aceptas, ni demás. Leyes y todas esas historias. Eso sí que hay, pues, las protecciones que hay, porque son de la Red Natura 2000, y vienen derivadas, además, de la Comisión Europea, que son protecciones europeas en las que nosotros contamos. Que no solamente afecta esa fin, ya, sino muchísima parte, ha habido una serie de contenidos administrativos que ha ganado el Ayuntamiento de Caspe, y, por tanto, eso tiene protección, sin que al Ayuntamiento le haya costado absolutamente nada. Todo eso está protegido. Pero toda esa edificación, mirada en la Rosalera, está rodeada de suelo que no está protegido. Por lo tanto, al haber determinado en el aprobación inicial toda esa parcela como equipamiento público, equipamiento público, los propietarios en la alegación nos dicen que, uno de dos, o modifiquemos ese criterio o nos sujetemos a la expropiación. Es decir, que tendríamos que expropiarles para que ese equipamiento sea propiedad municipal. Estamos en un Estado de derecho. Es decir, puedes poner en el plan una protección. No es lo que dirías, pero si, evidentemente, se le pones un equipamiento a una parcela privada, o destinas a zona verde o al parque, siendo zona urbana, como ya lo era, pues nos van a exigir, lógicamente, que se expropie. Este es el procedimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho? Llegar a un acuerdo en esa alegación con la propiedad y con los grupos políticos para tratar de llegar a una solución que sea buena para el ayuntamiento. Lo primero de todo, que es que mantengamos el edificio de la Rosalera tal como está, pero mejor conservado, porque es todas las fachadas, tejados y demás. Y además, que toda esa parte que da a la plaza de Aragón y a la calle Bumá pase a ser propiedad. ¡Gracias!